Esta es la tienda de souvenirs de la Copa del Mundo, vénganse, vamos a dar una vuelta Los invito a ver, vénganse Vengan, aquí está la mascota oficial Se llama Carla ¡Carla! ¿Qué tal está? ¡Ay! Pero cuesta como si fuera de Angora ¡Ah! ¡Good! Aquí están, también hay pins conmemorativos de los... Ay, pásale señora De los partidos como este Este es de Alemania, Canadá El que fue la inauguración de la Copa del Mundo ¿Verdad que sí? No, no, no No, no, no lo entiendo Sí 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 Deberías obtener este, sí Espero que sí Sí, por favor Es un presento de Alemania ¡Ah, genial! Gracias Me dice que me debo llevar uno de estos Así que me lo voy a llevar Ok, gracias Que ya, ya seguro ya la vieron en varios lugares Aquí está la Copa del Mundo de las Chavas en Llaverito Por favor, evítense los mails Eh, diciéndome tráeme esto, tráeme aquello O en el Twitter, diciéndome tío, tráeme esto No, nomás se los estoy enseñando Las de la selección mexicana ¿O no? Están de oferta ya ¿Cómo crees paisano? Es que ya rebajaron, ya están a 10... ¡Es amigas! Estamos en la tele, paisano Están muy buenas las camisas aquí Acá de este lado ya Los morralitos, las mochilas Este está chido Para la escuela Y ahí están otros más Este también Es para la computadora Y acá, desde luego Las banderas como esta Ahí está La de la Deutschland Aquí están más Aquí hay otras Hubo varias Pero desde luego ya La mayoría se vendieron El póster oficial Desde luego no podía faltar Así que bueno Niños Aquí se van a acabar los viáticos Nosotros continuamos aquí en la afición En la Copa del Mundo de las Chavas